y bueno ya seguramente estarán viendo lo que vamos a estar haciendo unboxing y dando los productos que más me emocionan de Apple para hacer el unboxing y que me costó bastante trabajo conseguir y que por fin lo tengo en mis manos y bueno aquí ya tenemos un poco la vista previa de lo que vamos a estar haciendo unboxing y no saben lo emocionado que estoy ya por abrirlo y jugarlo con ustedes así que bueno vamos a empezar con este pequeño unboxing retro de productos de Apple pues simplemente recordarles que se suscriban le den like al vídeo y me sigan en todas mis redes sociales y bueno vamos a comenzar y bueno como les digo aquí ya tenemos un poquito de la vista previa del producto que vamos a estar abriendo como ya lo habrán visto también en el título de la caja principal desde donde venía y me ha llegado por varias partes en pequeñas cajas individuales y vamos a estar abriéndolos este que es uno de los productos más icónicos de Apple que tiene que tener sí o sí en mi colección y como les digo me costó bastante bastante trabajo conseguirlo pero que por fin la tengo y bueno vamos a comenzar vamos a pasar a otra cámara para empezar a abrir cada uno de los paquetes en donde vengan uno de los accesorios y bueno vamos a dejar este que es uno de los más especiales hasta el último y vamos a empezar con nuestros accesorios y bueno vamos a empezar con este que no tengo ni idea de qué es lo que será pensé que era la fuente de alimentación así que bueno vamos a abrir para ver qué es lo que contienen y bueno vamos a quitarle todos estos clásicos que vienen bastante bien envuelto y debido a que es un producto bastante especial y que de pura control cajolidad lo conseguí debido a que ya tengo bastante tiempo buscándolo pero sin embargo es bastante difícil de conseguir y yo había podido conseguir completo de antes no lo había podido ver en donde lo vendían únicamente el puro CPU es una de las partes más interesantes para que lo pueda conseguir obviamente conflictos pues que mejor y ya tenemos aquí nuestra caja vamos a ver de qué se trata y bueno vemos que si es la fuente de alimentación y bueno vemos que de esta manera vemos que tenemos el logotipo de este lado y debo decir que es bastante grande debido a que obviamente por por cuestiones de diseño decidieron dejar la fuente de alimentación fuera de la computadora pero debo decir que es bastante bonita tiene un color como si fuera un blanco verla no sé si se logra va a estar bastante bien en la cámara y vemos que los cables son transparentes y bueno supuestamente con el vendedor me aseguraron que si servía la computadora por lo cual vamos a hacer también el primer encendido vamos hasta terminar de sacar los siguientes como digo uno de los principales motivos por lo cual es la icónica está este computador es obviamente por el diseño y vamos a ver que cada uno de los componentes tiene un diseño bastante espectacular y bueno ya lo podemos ver únicamente con la fuente de alimentación vemos que inclusive el conector es transparente pero bueno vamos a seguir sacando los demás elementos y continuamos con otro que también creo que es bastante especial que es el pro mouse vemos que bastante parecido a lo que vendría a ser el magic mouse que tenemos hoy en día sin embargo sin embargo creo que inclusive era bastante más bonito vemos que es completamente transparente y que para hacer clic tenemos que presionar estamos presionando la burbuja que tenemos por la parte de arriba que tiene un diseño también bastante bonito le voy a estar poniendo imágenes al final de vídeo para que puedan apreciar bien cada uno de los componentes pero de primera mano vemos que en esta computadora apostaban prácticamente todo para que fuera basado en el diseño y bueno vamos a ver que en este modelo vienen algunos componentes en negro como lo vamos a estar viendo en este momento es con el teclado vemos que la parte interna es negra con el logotipo en blanco y lo podemos ver sobre estos acabados con el acrílico transparente que me están encantando demasiado vamos a continuar obviamente por su forma como que fuera el teclado y ya tenemos aquí el teclado el pro keyboard en primera instancia me está encantando la verdad no pensé que me fuera a gustar tanto yo no sé si se pueda apreciar bien en la cámara pero las teclas son obviamente aparte de ser de un color bastante oscuro son semi transparentes ahí lo podemos ver un poco al igual que obviamente el cuerpo como todo en esta computadora tenemos aquí el logotipo de apple inclusive por la parte de acá tenemos unos usb vemos que tiene una forma bastante peculiar y por la parte de atrás me ha encantado bastante vemos como es completamente transparente y tenemos el logotipo en un gris azulado podremos decirlo y obviamente como lo tenemos en el magic en el pro mouse el cable también es completamente transparente y quiero decir que por lo menos todos los accesorios están en bastantes buenas condiciones donde tiene un poco de polvo y de suciedad que estaremos limpiando para obtenerlo como realmente se merece esta computadora pero me ha encantado el teclado la verdad no pensé que me fuera a gustar tanto es de los únicos que esperaba menos pero ahora sí vamos a pasar a una de las cosas más interesantes y continuamos con estos dos pequeños paquetes que supongo que en este vendrán las bocinas pero bueno vamos a abrirlos para rectificar si realmente se trata de esto vamos a abrirlos vamos a ver ustedes y bueno vemos que si se tratan de ellas vamos a sacarlas y bueno la verdad no pensé que fueran a pesar tanto pero parecen ser de una bastante buena calidad en verdad pesan bastante cada una de ellas y como pueden ver es una especie de efecto bastante chulo y voy a decir que el acrílico que es una de las cosas que más me importaba no está en bastantes buenas condiciones como vemos están ligeramente desgastadas por la parte de adentro pero pero que lo voy a estar restaurando se lo voy a estar cambiando para que quedan completamente impecables en una de las partes que se suelen romper de este tipo de bocinas pero aquí podemos ver el diseño que es un diseño en colaboración con una de las marcas de sonido también más famosas se preocupan bastante por el diseño que es harman kardon que crearon especialmente estas bocinas para esta computadora vemos que el diseño tan peculiar tienen que bonita se ven por la parte de adentro en esta especie de burbuja así que ya quiero estarlas restaurando para que estén en todo su esplendor y por la parte de abajo tenemos conectado lo que vendría a ser su amplificador que por la parte de abajo viene con un jack de 3.5 a un usb y que viene también fabricado en esta especie de plástico semi transparente como podemos ver ahí sobre el negro alcanzamos a ver por debajo los componentes y obviamente encima en el logotipo de apple y bueno pasamos a uno de los elementos también bastante más icónicos de este de este computador que es el monitor como pueden ver el diseño está extraordinario sin embargo en que es algo que he visto bastante frecuentemente en internet está rota lo que vendría a ser la pata trasera de este monitor que también parece una obra de arte pero que parece que se puede solucionar de una manera bastante fácil y en donde sólo hay que volver a unir con lo que vendría a ser la bisagra el cable es completamente transparente y por la parte de atrás me ha encantado como pueden ver tiene también esa pequeña cobertura de acrílico con la misma tonalidad del logotipo de apple de ese gris azulado como podemos ver tiene dos puertas usb por la parte de atrás uno por la parte delantera se ve de esta manera igualmente con el logotipo de este mismo color y como podemos ver tiene un diseño bastante increíble que inclusive no tenía botones como podemos ver en esta parte que estaremos probando cuando la encendamos sino que tenía estos detectores no únicamente tocando por la parte de encima ya podemos prender el monitor y ahora sí vamos a ver una de las partes más importantes y que realmente esperaba ver principalmente de esta computadora que es el cpu y que también es una de las partes más pesadas pero bueno vamos a abrirlas y aquí tenemos nuestro mac g4 debo decir que es bastante más pesado desde lo que yo pensaba antes que va estar mucho más pesado el monitor pero debo decir que es bastante más pesado y vemos que por la parte de abajo nuestra garranda es completamente transparente y la idea de este diseño es que pareciera un cubo que esté flotando completamente debido a su cuerpo acrílico vemos también el logotipo ligeramente realizado por la parte de arriba o la parte de abajo vemos todos los puertos que contiene por la parte de arriba vemos lo que parecería una ventila para que salga el aire de lo que estarían propulsando los ventiladores pero sin embargo todo lo que vendría a ser el cuerpo de esta computadora es un disipador pasivo completamente debido a que no poseía ningún ventilador y era completamente silenciosa y por esta parte venimos vemos que tiene el lector de los discos y debo decir que está completamente en excelente estado no tiene ninguna grieta que es algo bastante común en este tipo de productos que tenía antes apple completamente hecho es de acrílico pero te parece estar en completo estado pero si vamos a pasar a conectarla y obviamente vamos a darle el panillo que se merece con algunas imágenes para que puedan apreciarla y vamos a hacer el primer encendido de esta máquina y bueno como ya pudieron ver me ha encantado todos los que nos ofrece por lo menos en cuanto al diseño esta mac g4 y bueno ya les estaré mostrando en un futuro vídeo como es que ha quedado definitivamente el setup con esta nueva mac estoy demasiado emocionado por cómo ha resultado realmente sirve realmente sirven todos los componentes y creo que he sido bastante afortunado en conseguirla en el estado que está con todos los componentes que nos ofrece esta computadora así que díganmelo en los comentarios si quisieran ver el setup completo con esta nueva mac g4 cute así cómo explorar el software que vi un poquito de lo que trae y cómo era ese software en esos ayeres y creo que es bastante diferente a lo que conocemos hoy en día porque me parece bastante interesante que haga un vídeo explorándolo completamente pero bueno díganmelo en los comentarios díganme que les ha parecido si les ha gustado el diseño en estas primeras impresiones pero después de que se está acercando la fecha hoy en el día que estoy grabando este vídeo han anunciado que el 12 de septiembre será la fecha de lanzamiento de los nuevos iphone así como algunos otros productos en el evento de apple así que los estaré viendo también por allá donde estaremos cubriendo que es todo lo que está aquí que será todo lo que va a lanzar apple en ese evento así que bueno espero les haya gustado no olviden de darle like y suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales nos vemos en un próximo vídeo chau